El día de hoy vamos a jugar Sprunking Credivox, un juego en donde tendremos que crear melodías con personajes muy bonitos pero cosas muy extrañas empezarán a ocurrir y nos darán muchísimo miedo. ¿Conseguiremos sobrevivir? Y ya estamos por aquí con el jueguito que todo el mundo me ha pedido que pruebe. Me dijeron que oculta cosas muy turbias, pero primero amigos, ¿de qué trata esto? Pueden ver que arriba tenemos a unas personitas muy aburridas, o sea, están hasta tristes, están todos así de que ¡Ay, estoy aburrido! ¡Quiero hacer cosas! Y para hacerlos hacer cosas, aquí por debajo tenemos varios cuadraditos donde cada uno va a hacer una cosa diferente. Los monitos se van a poner a cantar y a hacer sonidos de diferentes formas. Así que agarremos el primero, que es el color naranja, que por cierto es mi color favorito. Y miren, vamos a ponérselo al tipo que está aquí al centro, a ver qué es lo que hace. Se lo ponemos y... ¡Uh! ¡Hace ruiditos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Es como, como si fuera, yo que sé, una batería, ¿no? Lo voy a mutear. ¡Oh! Si lo mutea se pone rojo, pero ya no sigue avanzando, ¿ok? Mira, está cantando, ¿eh? Creo que vamos a poder crear unas muy buenas canciones con estos ritmos si los combinamos. Ok, ¿qué más te puedo hacer? ¿Qué es este botón? Eh, no sé qué es este botón del medio. Bueno, te lo voy a quitar. ¡Listo! Y cuando le quitamos el color vuelve a ser así apagado, ¿eh? Vuelve a estar así como de que aburrido. Bueno, a ver, siguiente color. Vamos a ver el color rojo, que son como unos cuernitos, ¿ya viste? Es así como del chamuco, así como del demonio. Se lo voy a poner ahora al que está a la izquierda del del medio, para no repetir de personaje. A ver. ¡Uy! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! Este es como un platillo, ¿no? Un platillo de batería. ¡Mira, mira! ¡Tan! 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 Y ahora, atentos, atentos a lo que vamos a hacer. Y lo combinamos con el otro sonido que ya teníamos. A ver qué tal suena esto, el naranja con el rojo. A ver, canten. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡No suena mal, eh! ¡Cuidado! No, no, no. Esa apenas fue nuestra primera combinación y sonaba muy bien, ¿eh? Y, eh, eh, ese tipo se quedó ahí medio asomado. O sea, sonaba muy bien y tan solo teníamos dos personajes. Y aquí podemos poner como a seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, sonó bien ya con dos. Imagínate cuando llenemos siete. Vamos con la tercera cosita que podemos escuchar y poner, que es color gris. Y es como un platillo raro. Bueno, mira, ahora vas tú. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Oh! ¡Es un platillo! ¡Taran! 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 Parece como que tiene el sombrero este que se ponen las personas que creen en los ovnis, ¿verdad? Que se ponen como que aluminio en la cabeza. ¡Taran! ¡Taran! Y ahora, y ahora, atentos, ahora. Mientras va sonando este, le voy a sumar el rojo. ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Canten! 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 ¿Por qué no cantan? ¡Uh! ¡Pum! 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 Oye, 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 me está gustando esta banda, ¿eh? Oye, 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 me está gustando, ¿eh? Yo no sé en qué momento esto se va a convertir en algo turbio, ¿eh? Yo me la estoy pasando increíble el día de hoy, ¿sabes? O sea, yo ya estoy re feliz aquí haciendo música y además el juego se ve súper alegre. No sé cómo esto me vaya a asustar o me vaya a decir... ¡Uy, cuidadito! Este es un juego de terror. Siguiente objeto. Esto no sé qué sea. Parece un celular con antenas. A ver. ¡Es un robot! ¡Oh! ¡Es un robot que rapea! ¡Qué! Oye, 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 este me gustó, este me gustó. Miren, para no ir repitiendo y poniendo los sonidos que ya escuchamos antes, vamos a dejar al robotcito por aquí muteado, que no hable. Y vamos a combinarlo con ahora la florecita verde. A ver, ¿tú cómo suenas? Florecita. Este no me gustó. No, este... No, este... Mira, esta no me gustó tanto. Suena como... Como yo qué sé, como una serpiente. Pero a ver si lo combinamos con el robot. ¿Qué tal suena? ¡Oh! Oye, 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 va mejorando, ¿eh? Son como maracas. Sí, justo. Esta suena a maracas. Suena como... Como a la serpiente esta que tiene un cascabel atrás. No sé cómo se llama esa serpiente. Pero bueno, me gusta esta combinación de estos dos. Vamos a añadirle un tercer personaje que va a ser el señor cubeta. Y el señor cubeta suena así. ¡Oh! 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 ¡Oh my God! Oye, 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 oye. Se ve tontito el señor cubeta, pero le sabe a la cantación, ¿eh? Cuidadito. Me gustó mucho cómo suena. A ver, ahora los tres juntos. Ahí va. ¡Oh! ¿Qué? No. ¡Qué buen ritmo! Y atentos, atentos, atentos. Vamos a hacer una locura. Vamos a hacer una locura, ¿ok? Estos tres suenan bien. Vamos a sumarles los otros tres que ya teníamos. Ponemos el naranja, ponemos el rojo y ponemos el platillo este. Y así tan solo, solamente queda espacio para una persona más. Y vamos a ver qué tal suena la combinación de todos estos. Ahí va. A ver. ¡Oh! Pues, no sé, ¿eh? No sé. Quítalos, 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 chui, quítalos, chui, quítalos, quítalos. Ah, quítalos, quítalos, quítalos. No sé, ¿eh? Creo que me gustaba más cuando estaban los primeros tres. O sea, no sé. Ya combinarlos a tantos como que no sabes qué es lo que está sonando. Sigamos con más personajes. A ver. Ahora. ¿Esto es una pila? ¿Es un celular? No sé. Pero eres amarillo. ¡Oh! ¿Es un robot? Suena súper antiguo, ¿no? Suena así como a típica maquinita de arcade, ¿no? De jueguito acá de Mario Bros. Súper viejito. Ok. Vamos con el señor. ¿Esto va a ser un pasto enorme? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué está así de loco? ¡Mírale los ojos! ¡Míralo! Este es el pana esquizofrénico. ¿Por qué tiene un ojo más grande que el otro? Y el ruido que hace es como pegarle a un platillo. Es como pegarle algo. A ver si habla. ¡Oh! Bueno. A ver, tiene un sonido un poquito rarito. Es como esquizofrénico este pana. Te voy a dejar por ahí junto también a tu amigo el amarillito. Y a ver, vamos a sumar a la tercera persona para escuchar estos tres juntos. Este es azulito y parece ser un osito. A ver. ¡Uh! 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 ¡Oye, oye! ¡Me gusta! Ok. A ver, vamos a ver la combinación de los tres. ¡Adelante! Mmm, no. No, 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 no combinan. No, 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 no. No combinan, ¿sabes? No, 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 no. O sea, es que ninguno, ninguno tiene nada que ver con esto. O sea, no, 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 no. El azul no queda con el verde. Este es el peor trío que hemos hecho. La peor conexión de personajes que hemos hecho. No, no, no. El único que vale la pena aquí es el azulito. Y solamente por eso lo voy a dejar aquí. Y con eso, vean, ya nos acabamos la primer línea de personajes aquí arriba, eh. Cuidadito. Vamos ahora con la segunda. Y empezamos con un pequeño sol. ¡Oh! ¡Ya no es una persona! ¡Es una melodía! Oye, suena muy alegre la canción, eh. Esto ahora, si lo combinamos con el oso azul, va a quedar increíble. Va a sonar una canción súper feliz y bonita. Miren. Miren, miren, miren. No sé por qué me recuerda tal vez un poco a una canción que tendría Amazing Digital Circus, ¿verdad? Bueno, otro personaje más. Cuernitos de color morado, de color rosa. No lo sé, morado, rosa. A ver, eres el chamuco. Eres el demonio. ¿Habla? No, esta canción, amigos, la canción que vamos a crear con estos tres va a estar súper got. O sea, no, 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 no. La canción que se viene ahorita con los tres activos, yo creo que va a ser lo mejor que hemos escuchado hasta el momento. Ahí va. Tan. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tun! ¡Qué rolón! ¡No! ¡Lo mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Lo mejor que hemos creado, amigos! ¡Lo mejor que hemos creado! Y ¿sabes qué? Ahora le podríamos añadir... A ver, el tipo de la cubeta que hacía. Ya no me acuerdo mucho de ti. ¡Oh! ¡Este, este! ¡Atentos, atentos, atentos! ¡Uh! ¡Nah! ¡Ya soy un dios creando canciones! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Ey, ey, ey, ey! Estos de aquí abajo me están gustando, ¿eh? Estos de aquí abajo me están gustando cómo suenan, ¿eh? ¡Vamos con el señor arbolito! ¿Que literalmente va a crear un árbol? ¡No me lo creo! ¡A ver, mira! ¡Tú, el que estás aquí hasta acá al fondo! ¡Ah! ¡Oh! Espérate, 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 primero te transformas en planta y luego me sacas un temazo. ¡Oh, my God! Que se convierta mejor el de en medio. Mira, mira. ¡Ah! ¡Ah! Ahí va el temazo. Pero, ¿saben qué? No hemos intentado, no hemos intentado poner... ¡Ah, no puedes! Solamente puede haber un personaje. ¡Ah! Yo quería llenar todo de árboles a ver qué tal sonaba, pero vean, no me deja. Una vez ya pones uno, ya no te deja poner varios. Pero mira, este árbol suena muy bien. Suena como a esos pianos acá gigantes, como tétricos, ¿no? Como de Drácula, no sé cómo se llaman. Tiene otro nombre, no se llaman piano. Bueno, siguiente coso. Uno amarillito, con antenas. Mira, vas a ser tú de aquí. Tú suenas así. ¿Suenas? ¿Habla? ¿Habla, amigo? Suena un poco como a este de aquí, ¿no? A este, al del reloj batería. ¿Sabes? A ver, los voy a intentar combinar estos dos. Bueno, mira. Esos dos quedan porque suenan así un poquito igual. Un poquito como juego arcade reantiguo. Siguiente coso. Persona con sombrero cafecito. Tú vas a ser el elegido ahora. A ver, tú cantas. Oh. Estás silbando. Estás... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Espérate, espérate. Atento al temazo que se viene. No, no, no. ¿La computadora cómo suena? A ver. Uh, es una minicompu. Hola. Está diciendo, hola, ¿quieres tener diversión? Ven y canta con nosotros o ven y juega con nosotros. Miren, ahí va la canción. Ponemos el árbol. Este. Y este. ¿Qué es lo que se hace? No. 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 No, 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 no. Temazo, eh. Temazo. Estuvo buenísimo. Pero espérate. Y ya sé. Y si a la canción de la compu le sumamos la otra combinación que era esta. Así. Así. Y así. Nah, nah. Es demasiado, es demasiado, es demasiado. Me gustaba más la otra, eh. Me gustaba más la otra. Me gustaba más con el árbol. ¿Cómo sonaba? Es que el árbol es gota. Así con él. Creo que se llama orégano. O órgano. Ese piano raro. Bueno. Siguiente cosa. Ya vimos la computadora. Ya nos van quedando cada vez menos, eh. Nos queda este blanco, el rosita, este azul y un sombrero negro. Ok. Bueno. Vamos con el blanco y... A ver. Habla. ¿Eh? ¿Qué? ¿Hey? ¿Hey? Está diciendo como que hey nada más. ¿Hey? Ok. Ok. Ese está muy raro. Solo grita como que hey pero muy bajito. Bueno. Vamos con el rosita que es como un conejito. Conejito. No. No. Estos dos se parecen a Garten of Van Van ahora que me doy cuenta. Pero atentos. Miren. Suena como al árbol. No. No. No, 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 no. Está combinado. Ok, ok, ok. Sí. Tiene que ser el rosa con la del árbol. Totalmente. Y ahora, a ver. Espero no me defraudes. Tú, cosito azul. A ver qué tal. ¿Tú cómo suenas? Los tenemos, amigos. Hemos encontrado a los tres panas. Estos tres van a sonar increíble. Atentos. Es que suenan muy bien estos tres. Y ahora tan solo nos queda, pues, poner el sombrerito. Pero, mira. Vamos a poner al esquizofrénico. Al de la cubeta. Y yo qué sé. No, no. Cubeta. Cubeta. No hables. Ey, ey. No, no hablen. No hablen todavía. Espérense. Quiero llenar todo esto de personajes. A ti del sombrero. Y a ti también. A ver. Suena. Suena bien, ¿eh? Suena bien. Suena bien. Me gustó. Me gustó esa combinación, ¿eh? ¿Quién pensaría que el esquizofrénico sonaría tan bien? Bueno. Vamos a probar el sombrerito ahora. Que es el último que nos queda. Lo ponemos y... Eh. 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 ¿Amigos? Ya hasta se me había olvidado que el juego era turbio, ¿verdad? Me la estaba pasando tan bien. Que me había olvidado de que este juego debía de dar miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un ojo aquí arriba? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las nubes ahora son ojos? ¿Y por qué? ¿Por qué hay un personaje? Vean. Este es el del sombrero. El tipo que pusimos del sombrero es este. Y si se lo quito... Si se lo quito, vuelve a la normalidad. Pero ahora, el sombrero se convirtió en un ojo. ¿Y habla? Ah, ya. Ok. El ruido que estaba sonando era él. Vean. Este ruido así todo feo. Como de lugar turbio. Es de este pana del del sombrero. Ey. ¿Y cómo lo hago yo para volver a que esté bonito? No me digas que ahora todos cambiaron. No, no, no. Espérate. Naranjita. No me digas que también tú cambiaste. No. Ey. No. Le abrieron el corazón. Y está llorando sangre. ¡Por los ojos! Ahora son unos latidos. Ay, no. Qué turbio, ¿eh? Naranja. Latidos de corazón. El de rojo. No. Está colgado. No. Amigos. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió crear este juego tan lindo y bonito? Ay. El personaje del platillo. A ver. ¿Qué le pasó a mi esquividipana? No. El platillo le cortó la cabeza. ¿Y si los combinamos a los tres? A ver. Naranja. Rojo. Y platillo. Oh. Tan. 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 Oye. Me gusta, ¿eh? Tan. 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 No. No suena mal la canción, ¿eh? No suena mal, ¿eh? O sea, no me gusta que estén tan turbios, pero es que la canción, eso sí, hay que admitirlo. Era un temazo. Estaba sonando muy bien. Continuemos viendo las versiones turbias. A ver. Ahora. El turno del robot. Al robot no le pasó nada turbio, ¿eh? Ahora, ah, ahora está triste. Cuando la apaga se pone triste. Bueno, pero el robot no cambió, ¿eh? Este no estaba turbio. Este no da miedo. La señorita de las flores. Ah. Ay, no. Ah. Tiene ojos. O sea, se le están saliendo los ojos, amigos. Los ojos se le están saliendo por donde se supone que van los ojos. Loquito. Loquito. Adiós. Adiós. No. No hay que verla él. Ok. Ahora, cuernitos. ¿Cuernitos? Oh. Ok. Este es como música turbia para dejarla así siempre. A ver. Te junto con las flores y te junto con el robot. Robot, canta. Robot, canta. Es tu turno. Es que cada vez que combinas tres queda muy bien. O sea, es que las canciones que hemos creado me gustan todas. Son un poco turbias, pero me gustan todas. Quedan muy bien. Vamos a ver al de la cubeta, el que estaba todo tonto. Le falta la mitad de la cabeza. Amigos, ¿ustedes vieron lo mismo que yo? No. No tiene mitad de cabeza. ¿Qué le pasó a su otra mitad de la cabeza? Alguien llegó con la cubeta y se la cortó. No. Este personaje me caía muy bien. Bueno. ¿La pila? Oh. ¿Por qué tiene esa boca? ¿Por qué tiene esa boca? Esa es una boca muy realista. Amigos, esa boca me da miedo. Oh my God. Este está súper turbio. Esta melodía sí no me gustó para nada, ¿eh? Vamos con el esquizofrénico. Uy. Uy, está más loco, ¿eh? Cuidado. Cuidadito. Está súper loco. ¿Y su sonido es un grito? ¿Así tal cual? Ok. A ver si los combinamos. Bueno. Bueno. Aquí sí ya me empieza a dar un poquito de miedo, ¿eh? Aquí sí ya cuidadito, ¿eh? Creo que los que van viniendo ahora, los que vamos a ver justo ahorita, se van a poner uno cada vez más feo que el anterior. El osito, azulito. Ay. No. No. Osito. 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 No. ¡No! Esta canción no me está gustando. Esta canción está como para que en cualquier momento me metan un susto. En cualquier momento un screamer se me va a aparecer y voy a llorar. A ver, el sol. El sol tenía una canción muy bonita. Ahora va a ser lo contrario, ¿verdad? Oh, es un ojo. Es un... Es la misma. Es la misma canción que antes cuando estaba bonito. Ay, no. Ay, no. Si combinas el sol con el osito azul, ahí sí da mucho miedo. Bueno, vamos a borrar a la pila y veamos cuál es este moradito. A ver, cómo cambia. Oh, ese sigue igual. Bueno. Bueno. No. No sigue igual, ¿eh? No. Esto es como música tenebrosa mística. No, no, no. Y ahora el árbol. No me digas. A ver, un árbol no puede estar turbio. Un árbol no puede dar miedo. Oh. Eh. Persona, persona desaparecida. Missing. Alguien falta. El juego nos estará contando una historia o algo. ¿Alguien se perdió? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Returbio, returbio. Ok, quítalo todo. Quítalo todo. Quítalo todo. Adiós al árbol. Persona de las antenas amarillas. Eh. ¿Y esos dientes, amigo? ¿Por qué tienes tantos dientes? Oh, oh. Temazo. Ahí va. Este es como un temazo más movido, ¿no? O sea, mira. Eso no me da tanto miedo. El pana del sombrero. Este creo que silbaba, ¿verdad? Iba. No. Le metieron un balazo. No. Le dispararon en la frente. No. Pubechito. Y ahora canta aterradoramente. Espera. Si le pongo el árbol. A ver. No, no, no. No. El árbol no queda bien. Yo creo que lo que va a quedar bien va a ser el oso. Ahí va. Escuchen. No. No. ¿Qué cosa más turbia estoy creando? Esta canción se da miedo. No. Esta es nueva canción para Creepypasta. No, no, no. Quítalo, quítalo. No, no, no. Esta es nueva canción para Creepypasta. A partir de ahora todos los Creepypastas van a tener esa canción que creamos. La computadora. Si lo recuerdan, antes tenía una canción así como que bonita de ven, diviértete con nosotros. Ahora seguramente va a ser Muerte y Destrucción. Ah, es una cara. Algo está mal. Todos están muertos. Ellos no son reales. Tú no puedes esconderte. No estás a salvo. Corre, corre. Corre, corre, corre. Algo está mal. Y se repite. Se va repitiendo el bucle. A ver. ¿Árbol? Mira, pasará algo si ponemos lo que son las caras de las personas, que es el árbol. Y creo que nada más la computadora. No. Ay, no. Ok, no, no, no. Ya, 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 ya. Ya tuve demasiado, ya tuve demasiado. Nos quedan otra vez cuatro personajes más. Bueno, y falta el del ojo. Mira, espera. Me falta este el del ojo, el árbol y la computadora. Esto es lo más turbio que existe. ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Qué turbio está! No, 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 no. No, 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 no. ¿Te imaginas que si dejas eso un tiempo te meten un susto? No, 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 no. Vamos con los Garten of Bamban. A ver, ¿tú te pareces a Bambanilla? Bueno, está un poquito loca. Está un poquito esquizofrénica. La conejita. ¡Ay, ay, qué! ¡Ay! ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué es esto? ¡Me estoy yendo al cielo o al infierno! ¡No lo sé! ¡No, no, no! Y ahora, tú, el de la capucha. ¿Tú cómo le haces? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué turbio! Suena, suena como a canción de cuna celestial, ¿sabes? No sé. ¡Qué feo! Ok, pues, amigos. Con eso, ya los hemos visto a todos. A todos los turbios que había, ya los vimos. Ya probamos todo. No sé si hay alguna combinación que te haga sacar algún susto. Alguna cosa secreta. Si alguien la conoce, por favor, que me lo diga aquí en los comentarios. Porque, o sea, lo único que se me ocurre es lo que ya intentamos. Que sería poner todos estos turbios. Pero, no, no pasa nada. Como ya vimos, o sea, lo dejas. Son una canción que, pues, sí se ve muy bien. Pero no pasa nada más. Estoy intentando tocar los ojos. Pero aquí tampoco pasa nada. Lo único que nos quedaría por ver sería... Esta partecita de aquí, que miren. Si le picamos aquí, es la galería. ¡Cuidado! La galería puede contener spoilers. Recomendamos mirar la galería después de que hayas visto todo el mod. Y bueno, ya vimos todo el juego. Entonces, pues, ya podemos pasar a ver la galería. Ellos tienen brazos. Supongo que se refiere a los personajes, ¿no? Aquí está el verde, que se inspiró en Happy Tree Friends. ¡Oh! Con razón se me hacían parecidos de algún lugar. La de blanco, más cositas. Creo que es el arte, ¿no? De los personajes. ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué es este? ¿Qué es este? Este era el de color negro, pero ahora todo turbio. Y el amarillo turbio. Todo es bien... ¡Oh! ¡Un momo! ¿Qué hace un meme aquí? Niño de nueve años jugando Sprunky. ¿Cuándo llegan a la voz cinco? Ok. Random. El modo... El tipo blanco cuando no era turbio. Digo, el tipo negro cuando no era... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué es este? ¡Ja, ja, ja! Así no me va a dar miedo el juego. ¡Míralo! ¡Está sonriendo! ¡Se parece al del meme! ¡Se parece al emoji! Es que... Así como me va a dar miedo, de verdad. ¡Míralo! Es el del meme, es el emoji. ¡Es el emoji sonriendo ese de ahí! Sí. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué turbio eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué turbio esa cara! ¡Eh! Comiendo hamburguesa. Tú eres tonto. Y... ¡Oh! ¡Aquí acabaron todos! ¡No! ¡Nos hemos acabado las cosas! Pues, amigos... Yo, mientras suena esta música turbia, me despediré. Espero les haya gustado mi aventura por Sprunky. Si alguien conoce de alguna combinación secreta para encontrar cosas aún más turbias, que me la deje aquí abajo en los comentarios. Y si dejan un montón de likes y se suscriben todos, grabamos una segunda parte con todos los secretos que tiene este juego aún por descubrir. Bye, bye. Duerman bonito.